Hola, buenas tardes a todas. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de lo que hago. Yo trabajo en lo que antes era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ahora ya es Mejor Edu. Nosotros trabajamos con todos los datos de las escuelas, a nivel nacional, lo que son primarias, secundarias, educación media superior y preescolar. No sé si alguien conoce sobre las evaluaciones que se llevaban a cabo antes, no se planea. Se han preguntado cuáles son los resultados de su escuela, cuáles son los resultados de la escuela donde va su hermano, su hijo. Para todas esas preguntas, nosotros diseñamos y desarrollamos sistemas para poder dar respuesta a todas esas preguntas que pueden realizarse en torno a los resultados educativos. Bueno, la agenda que les presento hoy, pues es platicarles un poco sobre el equipo, cuál es nuestra forma de trabajo, la herramienta que utilizamos en este desarrollo, que es Pentaho, es una suite de Business Intelligence, que conocieran el reporte escolar, el desarrollo de software, cierre y las conclusiones y las preguntas. Bueno, esta es una parte del equipo de desarrollo. Nosotros trabajamos con software libre, es una de nuestras características como equipo. Trabajamos con metodologías ágiles, Scrum principalmente. Nos gustan los retos, nos gusta proponer nuevas soluciones, nos gusta atacar los problemas. Siempre lo hacemos con ética y pues responsabilidad. Nuestra forma de trabajo. Bueno, trabajamos con datos. ¿Qué pasa? Nosotros recibimos todos los datos, por lo regular nos los dan en Excel, o en .csv, en algunas herramientas, o en algunos softwares privados también. El área de datos es la que se encarga de hacer, pues, todo el proceso de limpieza, todos los ETLs, para ya una vez que se genera, pues, toda esa recepción de datos, pasamos a la parte que sería de análisis y diseño. Se hace todo lo del levantamiento de requerimientos, trabajamos para áreas internas del mismo instituto, se hace todo el proceso de diagramas, todos los modelos, se presentan los mock-ups para ya tener un arretro de si lo estamos haciendo bien, lo estamos planteando bien, si hace falta algo, se agrega, todo se trabaja, pues, con diseño UUX y se hace la validación de prototipos. Ya una vez que se lleva a cabo todo el ETL, que básicamente es la extracción, transformación y carga de los datos, todo lo que es el procesamiento de datos, ya que todo está en orden, ya que todos los datos están bien, pues, a veces se puede ya empezar a trabajar en paralelo la parte de desarrollo y si no, pues, esperar que estén los datos listos para ya hacer todo este proceso. Se desarrolla el producto, todo lo de codificación, la funcionalidad, la integración, se llevan a cabo todas las pruebas necesarias para que el producto ya salga en producción. Nosotros trabajamos con tres ambientes, el de desarrollo, el de pruebas y el de producción. Y, pues, se hace ya la implementación y, pues, el mantenimiento, ¿sale? Y ahí, pues, ya es el pase a producción y se hace todo el monitoreo en cuanto a redes y en cuanto, pues, al uso del sistema. No sé si alguien ya conoce o ha utilizado Pentaho. ¿Sí? Ok. Bueno, nosotros trabajamos con la versión Community, que fue la 8.2, ya hay una actualización, ya están en la 8.3. Les voy a platicar un poco de, pues, qué es Pentaho y los productos, pues, que tiene. Tenemos los componentes basados en web. Aquí, bueno, y tenemos las herramientas de diseño. En los componentes basados en web, tiene que ver todo lo que conlleva el análisis de los datos, la creación de informes y la creación de los tableros o dashboards. Y en las herramientas de diseño, pues, ya están los informes, el modelado, toda la transformación que se le tiene que hacer al dato y el almacenamiento de los datos. Los componentes, ¿cuáles son los componentes? Bueno, tienen una consola, tienen el analyzer, los reportes, donde se diseñan los dashboards, donde se hace todo o se crean los data source, donde se hace todo ese mapeo de los datos y donde se ajustan y ya se refinan los modelos. ¿Alguien ha trabajado con datos, con Cubo, Solat, por ejemplo? Sí, ok. Bueno, les voy a platicar un poquito cómo funciona. Lo voy a trasladar a ventas primero y después a la educación, ¿no? A nuestros datos en sí. Bueno, por ejemplo, no sé, piensen en algún producto. ¿Alguien me ayuda con un producto? ¿Papas? ¿Sopas? ¿Sopas? Zapatos. Ok, zapatos. Bueno, pensemos en zapatos. Piensen en algún negocio que ustedes tengan de zapatos y quieran saber, tenemos cinco años, por ejemplo, diez años o veinte años de datos que tienen, qué características tienen los zapatos o qué datos tenemos que guardar de zapatos, por ejemplo. El color, la talla, el diseño y ya el material. Y yéndonos hacia ventas, ¿qué datos tenemos que guardar? El precio, cuántas piezas vendimos, etcétera. Entonces, imagínense un cubo, un cubo donde podamos como preguntar cuántos zapatos, no sé, botas grises vendimos en el año 2000, que son las características de mujer y piel. Entonces, para hacer esa pregunta, imagínense que tenemos un cubo y nos vamos a ir moviendo al año. Por ejemplo, tenemos aquí 2000, 2001, 2, 3, 4, 10, hasta el 19. Entonces, decimos, ok, seleccionamos el año, nos movemos hacia el año, ya estamos en 2019. Ahora, ¿qué queremos? Zapatillas, botas, etcétera. Ah, ok, queremos botas, nos movemos, digamos, hacia botas y luego, ¿qué queremos saber del número tres? Ok, tenemos del 18 hasta el 3 y ahora queremos saber cuántas piezas. Y ahí encontramos el dato. No sé si, bueno, me di a explicar. Nos vamos moviendo hasta que ya cachamos el dato y decimos, ah, ok, fueron 3,500 piezas que se vendieron en el año 2000, del número 3 y botas grises, por ejemplo. Algo así hacemos con los datos. Y esta herramienta nos ayuda a realizar todo el proceso, desde que obtenemos el dato hasta que ya damos el resultado a nuestro cliente, que en este caso es, pues, a todo el público en general, incluyendo padres de familia, incluyendo las autoridades educativas, etcétera. En la consola tenemos, pues, todo el entorno, todo el entorno de diseño es como nuestra vista para realizar todas estas operaciones. Los reportes, ahí podemos generar reportes, tiene su propia herramienta o una parte de la suite, que es específicamente para generar reportes. En el C-Tools, que es la que más manejo, junto con el Data Source, el editor, y ahí básicamente es donde creamos el dashboard, ¿sale? Ahí es donde hacemos que se integre toda la parte de los datos, toda la parte de nuestro diseño y toda la parte de la lógica. El analyzer es para visualizar datos, todo esto es con el objetivo de toma de decisiones. Y el diseñador, ahí tenemos ya plantillas, trabaja con Bootstrap y se puede agregar, una de las ventajas de esta herramienta es que puedes integrarla con cualquier lenguaje de programación o cualquier herramienta que manejes. Sí tienes que, pues, estudiar o buscar la manera de cómo hacerlo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y todo lo de las fuentes de datos, crear todo ese modelo, indicar cuáles son dimensiones, cuáles son hechos. En los cubos trabajan bajo modelos estrella, no sé si alguien ya los ha utilizado. Del modelado entidad-relación pasamos a un modelo estrella, tenemos dimensiones alrededor, y en medio tenemos una tabla central que se llama tabla de hechos y nos comunicamos. La tabla de hechos nos permite tener las características que tienes, que por lo regular son puros IDs, puras claves, y nos permite hacer las consultas muy rápidamente. Por ejemplo, nosotros tenemos más de cinco mil quinientos millones de registros y la respuesta es, pues, inmediata. Y las herramientas de diseño, pues, tenemos Pentaho Data Integration, ahí es todo lo que sea de tele, no sé si han utilizado Spark. La herramienta propia de Pentaho es Spoon, ahí es donde se hace toda la extracción, puedes cargar desde .csv, Excel, puedes conectarte desde Google Drive, etc. Haces toda la transformación que requiera el dato, quitar acentos, pasar a mayúsculas, eliminar algunos campos, sustituir otros, reemplazar, todo lo que se requiera y luego la salida, a dónde lo vamos a mandar, a una base de datos, a un .csv, alguna parte en la nube, etc. Y luego tenemos, podemos agregar también tablas para el rendimiento de cubos. Si ya hay consultas que tú identificas, que se tienen que realizar o que la gente realiza, muy a menudo, para ya no entrar a los 20 años, 40 años de datos, ya las podemos tener por ahí, ¿sale? Ya las podemos tener en un lugar donde rápidamente vamos a poder darle respuesta al cliente, algo como caché, algo así. Tenemos lo del esquema WordBitch, ahí se diseña todo el esquema del cubo, lo que les hablaba de dimensiones y hechos, ahí mapeamos, no sé si han trabajado con XML, algo así, algo así. Bueno, de hecho es un XML y ahí le vamos indicando, vamos declarando cuáles son las dimensiones, qué atributos tiene esa dimensión, cuáles son los hechos y cómo es que se conectan, cómo hacemos ese PK con el foreign key. Tenemos el reporteador, se llama Pentahogo Report Designer, ahí podemos crear en automático todos los reportes que queramos y ya toda la información viene del cubo, del cubo que realicemos. Y está el Metadata Editor, ahí tenemos pues todos los metadatos de nuestro modelo. Los componentes, tenemos el del framework, el de los datos, el del dashboard, el de los gráficos y el de las, el de todas las, sí, gráficas y tablas. Aquí básicamente son diferentes componentes que ustedes los ven integrados en uno solo. Ahí ya hay muchas gráficas, muchos tipos de tablas cargados previamente que ya los podemos utilizar o podemos diseñar los nuestros. Con el CDA es como nos conectamos a nuestros datos. Digamos que nuestros datos vivieran en un lado, nosotros podemos comunicarnos, podemos generar esa conexión y crear todas esas queries que requerimos bajo un lenguaje que se llama MDX, que es el lenguaje para, como un SQL, pero es para entrar a las dimensiones, multidimensional de hecho. Y ahora sí, ya que les hablé de la herramienta un poco, los reportes escolares. Los reportes escolares, el objetivo pues era dar a conocer toda la información. Nosotros diseñamos y creamos con base pues a los requerimientos especificados. ¿Sale? Todo esto con el objetivo pues de saber en dónde estamos y para mejorar. ¿Sí? La información pues está sistematizada. Tenemos primaria, secundaria y educación media superior y están basados en una prueba que se generaba que se llama Planea. Y traemos información de lo que era el instituto, de la SEP y todo lo de contexto social. ¿Qué características tiene? Pues la información es reciente, es de fácil acceso, no hay que loguearse, pueden consultarla, pueden consultar su escuela primaria o cualquier escuela. Son datos públicos, vienen de diferentes fuentes de datos, no tiene costo y pues se desarrolló bajo una versión Community. ¿Qué componentes tienen estos reportes? La búsqueda. La búsqueda se puede hacer por CCT, que es la clave del centro de trabajo. En caso de que no se supieran esa clave, se puede llevar a cabo por ubicación geográfica, seleccionas tu entidad, tu municipio y acotamos ahí las escuelas que pueden existir y ya puedes ponernos Benito Juárez y ya te aparecen la escuela Benito Juárez de tal municipio, de tal entidad. Vienen en inicio pues toda la información general, el nombre de la escuela, la ubicación, cuántos alumnos tiene, cuántos docentes tiene, cuáles son sus logros educativos en cuanto a lenguaje, matemáticas, vienen en aprendizaje los comparativos desde zonas escolares, cómo estoy yo con referencia a la zona escolar a la que pertenezco, viene el diagrama de las zonas escolares y una tabla comparativa, comparamos ahí dos años de los resultados y tomamos en cuenta la escuela, la zona escolar y el referente nacional, para ver cómo está nuestra nación, cómo está nuestra zona y nuestra entidad federativa y nuestra escuela. Los resultados son por temas y reactivos, manejamos ahí gráficas de reactivos, están clasificados ahí por contenidos, al momento de que aparecen las gráficas, podemos traer el reactivo, el original, el reactivo original de la prueba y podemos traer más datos de esa prueba. Tenemos las estadísticas e indicadores, algunos indicadores, algunas estadísticas de los indicadores que se manejan en esta prueba y lo podemos descargar en una versión más completa en formato PDF directamente de ese sistema. Ok. No vamos a poder acceder, bueno, no tengo acceso a internet, les iba a mostrar el reporte escolar, ya el resultado y les iba a mostrar pues el ambiente, el ambiente de desarrollo de ventajos para que lo conocieran, para que identificáramos cada uno de los componentes que les expliqué, pero no se va a poder por internet. Pero les puedo dejar esta es la liga. A ver si nos permite acceder. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este es el resultado de utilizar varias herramientas, no solo Pentaho, más adelante les voy a mostrar todos los o muchas de las de los softwares que utilizamos. Y por ejemplo, podemos seleccionar primaria, podemos, si ya no sabemos nuestra clave del centro de trabajo, la podemos seleccionar aquí y si no podemos seleccionar, vamos a seleccionar esto. A ver si traemos todos los datos aquí. Por ejemplo, ahí nos da todos los datos, el nombre de la escuela, el turno, la zona escolar a la que pertenece, traemos estadísticas de del lado, de su lado derecho y podemos descargar aquí la versión PDF, podemos irnos a comparativos, aquí hay algunas gráficas y aquí nos damos cuenta qué tan bien o qué tan mal estamos, ¿sale? Aquí estamos muy en insuficiente y ya podemos identificar que nos falta mejorar en matemáticas y que mejoramos un poquito con el paso del tiempo del 2015 al 2018, ¿ok? y podemos identificar por ejemplo en nuestra zona escolar en qué parte estamos, por ejemplo aquí nos dice que estamos menores al promedio en la zona escolar, entonces estamos mal, pero cómo vamos a mejorar, ¿no? Por ejemplo ahí vienen los datos a nivel nacional, estatal y por escuela, los porcentajes que obtuvimos, ¿ok? ¿cómo podemos mejorar? Bueno, aquí tenemos los resultados, estos son, esta es parte de la prueba y nos dice, por ejemplo, en el análisis de la estructura textual, identificar el uso del lenguaje en una carta formal, el 42.86% tuvo ese, tuvo bien esa pregunta y nos viene el reactivo original, ¿cuáles de las siguientes opciones es la despedida más adecuada para esta carta? Y vienen las opciones, podemos ver el reactivo original de la prueba y podemos descargar por ejemplo la argumentación y podemos descargar las especificaciones y aquí podemos revisar si eres un maestro comprometido con la educación, podemos analizar esto con nuestros alumnos, podemos identificar a ver por qué se equivocaron, la pregunta era la siguiente y eso nos ayuda a mejorar en la educación y por consiguiente pues como país y así viene de cada uno tanto en lenguaje como en matemáticas y traemos algunas estadísticas e indicadores por ejemplo la matrícula cómo ha cómo ha ido evolucionando qué matrícula tenemos tanto de docentes como alumnos aquí por ejemplo esta escuela es multigrado solamente hay un profesor para muchos años no sé si alguien conoce ese tipo de escuelas donde tenemos alumnos de primeros segundos de cero cuarto quinto y sexto y solamente hay un profesor ok no todos tenemos la dicha de estudiar tal vez en una escuela que no es multigrado y esas escuelas por lo regular pues están en zonas marginadas aquí viene por ejemplo la retención la aprobación y la eficiencia terminal y en este en el de pdf vienen más datos viene pues para qué sirve el reporte todo lo que contiene los comparativos y es un extenso ok viene también datos sobre si nos ayudan a hacer la tarea si nos si nos ayudan nuestros padres o si tenemos algún apoyo vienen temas de contexto social si nuestra zona es de las zonas más marginadas o de pobreza igual los invito a que revisen su escuela estas son algunas de las herramientas que utilizamos nosotros también estamos muy metidos en lo que es el tema geográfico se las puse o las organicé más o menos en cuanto a todo lo que manejamos un poquito de la parte de front de back lo que tiene que ver con todo lo del monitoreo de redes integración de integración de código pruebas y de todo lo de pues para que sale utilizamos en cuestión de geográfico lo que es postgis cujis y geoserver ahí también hay un sistema de resultados de los resultados de las evaluaciones y ahí pueden elegir se le llama pues capas geográficas de cruzar información de pobreza de marginación de carreteras de cualquiera que exista ahí con primarias y viene por tipo indígena comunitarias privadas públicas etcétera Saiku Saiku es un plugin de pentajo sirve para hacer las consultas a los cubos de una manera pues sencilla puedes ir construyendo tu consulta o tu pregunta puedes navegar por todas las dimensiones y la tabla de hechos ir como pues haciendo ese arrastre y nos va generando las tablas lo podemos ver en gráficas lo podemos ver en mapa lo podemos descargar en excel lo podemos descargar en .csv lo podemos descargar en pdf y les dejo algunos recursos bueno lo que antes era el el cine o lo que era el instituto nacional para la evaluación de la educación ahora ya es mejor edu está lo que es el cirelab el de los reportes el que les mostré y está el geoportal donde viene todo las capas geográficas también de las que les comentaba viene pues todo los referente a la documentación de de pentajo y hice un en medio tengo publicado cómo instalarlo cómo instalar y pues mi idea es pues publicar cómo ir haciendo no sé gráficas cómo hacer los logins cómo agregar un mapa no sé todo ese tipo de cosas me gusta pues compartir y en lo que les pueda ayudar pues con mucho gusto no sé si tengan alguna pregunta algún comentario o alguna duda y esos son mis datos de contacto igual ahorita estoy un poco metida en lo que es ciencia de datos y pues me gusta mucho el ojeo entonces si en algo igual les puedo ayudar pues con mucho gusto muchísimas gracias Cristina gracias gracias gracias